Mi nombre es Isaac Messner desde Los Ángeles. Ya llevamos varios meses con la inflación en aumento. Se está hablando de una recesión. ¿Cuándo se determina que estamos entrando en recesión? ¿Y qué puede pasar con la economía, con los precios y la tasa de interés en aumento? Amigo, la cruda realidad, familia. La inflación está por encima del 8.5% y sin decir, por supuesto, el impacto que, como él dice, estamos viviendo en nuestro bolsillo. Para ayudarnos, yo diría que como a navegar en este mar, señores, en este periodo histórico y estirar nuestro dinero, nos acompaña el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona, desde su oficina ahí. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Raúl. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, escuchaste ahí atentamente la pregunta de nuestro televidente y estás aquí precisamente para ayudarlos. ¿Por qué no nos pones en contexto qué es lo que está pasando específicamente con la inflación, Alejandro? 8.5%. Claro que sí. Bueno, la inflación es un fenómeno que se viene presentando desde hace tiempo, básicamente por la impresión de dinero, por los subsidios, por toda la, digamos, la máquina de hacer dinero del país. Básicamente es la política monetaria. Entonces, el crédito también, los subsidios, los bancos han tenido, yo nunca había visto el sector financiero tan activo. Entonces, claro, esto dispara. Cuando hay capacidad limitada de bienes, pues los precios suben. Precisamente porque hay una inundación de dólares impresionante. Pero la pregunta iba que sí, que es una recesión también, que sí estamos, es posible una recesión. Y la recesión, yo quería hacer esta diferencia, Raúl. La recesión básicamente es cuando el Producto Interno Bruto del país cae por dos trimestres o más consecutivos. Eso puede venir, eso puede venir por la parte del comercio internacional, por lo que está pasando con la guerra, por este tipo de cosas. Ya la depresión es cuando ya viene el desempleo. Yo no veo desempleo, yo veo que se necesitan trabajadores, básicamente. Pero sí es un contexto más como de una estanflación, que es un estancamiento de la actividad económica con inflación. Y de esa parte de la inflación es que todas las personas que nos están viendo tienen que empezar a hacer estrategias para cuidar sus bolsillos. Es importante que también definas, y tenerlo muy claro, Alejandro, porque el temor es muy grande. Se habla de que a consecuencia de esta inflación vamos a entrar en recesión. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es cuidar muy bien esa parte de los estados financieros personales, de los gastos, ¿cierto? De definitivamente preguntarse, ¿es momento para tomar esta decisión o no? Crear presupuestos de contingencia, no estar sin ningún tipo de acumulación. También buscar ofertas, buscar comparar los precios. La tecnología nos ayuda a todo esto. También buscar los programas de lealtad, que muchas veces hasta nuestros bancos tienen diferentes descuentos. Entonces, este es un momento de estirar el dinero, querido Raúl, de realmente maximizar lo que más podamos y ser muy inteligentes con el consumo. Pero también es un momento de aprender a ganar más dinero, de vender en Internet, de innovar. Estas crisis son también oportunidades para aprovechar y de pronto hacer algo como hispanos que somos en poder proveer un servicio mejor a la comunidad. Entonces, estos son momentos donde no nos podemos quedar sentados, sino que hay que despertar y empezar a innovar. Ahí estamos viendo en pantalla algunas páginas que podemos visitar a través del Internet y que nos pueden ayudar, Alejandro, sin duda alguna. Mire, cada vez que usted vaya a hacer una compra, y esto se lo digo porque lo he aplicado yo en mi vida personal, cada vez que usted vaya a comprar algo, diga, ¿realmente lo necesito? ¿Es una ambición? ¿Es una necesidad? ¿Es algo que realmente voy a aprovechar? ¿Vale la pena gastar este dinero? ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? Parece mentira, Alejandro, pero no hay cultura de ahorro entre nosotros, los latinos. Es como que andamos, como dicen los boricuas, mira, nene, al garete, y vamos y compramos lo que sea. Después decimos, ¡ay, me quedé sin dinero! Así que es momento de ser responsable. Es un momento de ser cauteloso y de acumular, de quedarnos por lo menos con el 10 o el 20% de lo que ganamos, una provisión, porque sí pueden venir escenarios de más inflación, de más gastos en la parte del combustible y esto, y no podemos estar sin acumulación. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y, por supuesto, tratar de hacer nuestro bolsillo feliz. Gracias, que tengas un excelente día. Y usted también, familia, ya lo sabe, esa es nuestra intención, ayudarlos, informarlos, empoderarlos, y, sobre todo, que sepan cómo guardar y estirar su billete.